Este es su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia Este programa pasa todos los viernes Después del noticiero de las 8 de la noche Y también después del noticiero de mediodía el sábado Pues queremos saludarles Queremos que entendemos que son la familia de nuestro programa Y que bueno, ojalá que lo estén viendo Ojalá que lo estén analizando Ojalá que lo recomienden Porque si usted se fija Es un programa muy, muy importante No, ya hemos dicho No es religión Es lo que Dios nos dice en la Biblia Sobre la salvación Y temas importantes Muy bien Estamos por tener una serie de cultos especiales En la semana que viene El 5 Que es un jueves 5 al domingo 8 5 al 8 Anótelo Está invitado a venir a este lugar En nuestro templo Que está en calle Felipe Ángeles Colonelos Naranjos Para escuchar conferencias Hemos invitado a un hermano Muy capacitado Él viene de la capital del estado Así que invitados Del 5 al 8 A las 6 de la tarde Jueves y viernes Jueves y viernes 6 de la tarde Sábado 4 y 6 Domingo 10 de la mañana Muy bien Ahora queremos que disfrute De una pieza musical Sigue en voz de Cristo Sigue fiel a tu Salvador Él para ti será refugio Huye a la roca Él temor Confío en Él Señor Esperaré Tu Dios Él sabe todo Que está en control Toma su mano Y anda con Él Tu esco Te aliviará Y purezas quitará Su plan perfecto Te enseñará Confía en Él 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 En el valle da canción y anima al corazón, echa tus cargas sobre el Señor, porque te cuida con amor. Confía en Él, Señor, espera en Él, tu Dios, Él sabe todo y está en control, toma su mano, toma su mano, toma su mano y anda con Él. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el siguiente tema, preguntas y argumentos que se presentan con frecuencia sobre la salvación. Preguntas y argumentos más frecuentes sobre el asunto, el tema de la salvación, el tema más importante para cualquier ser humano, su salvación. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Salvación por qué? Pues vamos a ir viendo a través de nuestro estudio. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que hay, que circulan en este mundo? Uno muy común y que todavía la gente no quiere o no ha entendido, o no quiere creer. Dicen, puedo salvarme por medio de mis buenas obras. La gente está empecinada con que se puede salvar por sus buenas obras. Una vez oía un joven decir, ¿acaso Dios se va a molestar porque yo le lleve buenas obras? Pues así razonan, así piensan. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? En Isaías 64, 6, dice que todas nuestras justicias para salvación son como trapos inmundos a los ojos de Dios. Entonces, pues sería, en otras palabras, eso sería un insulto a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él sabe que, que nosotros no nos podemos salvar por obras. Él nos lo ha dicho en su palabra. Y si nosotros pasamos por Él, por alto esa información, pues, y la razón que, que, que Él lo ve, lo ve como algo abominable, es porque nada, nosotros nada tenemos bueno para poderle ofrecer a Dios. Además, la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras. Fíjese lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracias sois salvos. Escribiendo el apóstol Pablo a los Efesios, les dice, por gracias sois salvos, hermanos. ¿Eh? ¿Y qué quiere decir por gracia? Una, por la bondad de Dios. Por la misericordia de Dios. Por un favor que nosotros no nos merecemos. Dios, nosotros no nos merecemos la salvación. Él está en, Él está preocupado por la salvación de usted. Más de lo que usted se preocupa por la, por, por usted mismo. Dice, porque, porque por gracias sois salvos. Y luego dice lo que nos toca hacer, por medio de la fe. Dice, y esto no es, no es de vosotros. Pues es don de Dios. Entonces la salvación es por gracia. La salvación no, este, es, no es de nosotros. No, no, no es algo que podemos conseguir. Es por medio de la fe nada más. Creerlo, aceptarlo, aceptar el plan de Dios. Eh, y luego el verso 9 dice, no por obras, no por obras. Clarito, la Escritura lo está diciendo, no por obras. Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos? ¿Por qué le contradecimos a Dios? Si Dios está diciendo claramente, es por gracia, por fe. Es un don de Dios, no es por obras. En Tito 3.5. Tito es un libro que escribió el apóstol Pablo a un joven que se llamaba Tito. Y le dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia. No por obras rectas, justas, buenas. No. Sino por su misericordia, dice. Y por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. No es obra de nosotros. Nosotros nada podemos hacer para salvarnos. En Romanos 4.5. Su versículo 4.5 dice así. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío o al pecador, su fe le es contada por justicia. Es decir, Dios lo justifica, lo declara sin culpa, lo declara libre de la condenación. ¿Quién? Al que no obra, pero cree aquel que justifica al impío. Dios lo justifica, su fe, dice, su fe le es contada por justicia. Entonces, estos son nada más una pequeña, no, por falta de tiempo no necesitamos más versículos, pero, mire, definitivamente usted debe, debiera estar de acuerdo con la Biblia. Con Dios, su palabra, que la salvación es por gracia, es por, es por fe, es decir, por aceptar el plan de Dios. No es, no es por lo que nosotros hagamos, no por obras. Está claro en estos tres versículos que he citado. Otro argumento que circula es, ¿qué consecuencia habrás al no confiar en Jesús como único salvador? Porque la palabra de Dios dice que si la persona se va a salvar, necesita confiar en Jesucristo como su único y suficiente salvador. Porque no hay más, él no es, él no salva a medias, él no, no, nadie le va a ayudar a él a salvar, a salvar al pecador. Él, él es el único y suficiente salvador. Y el argumento es, ¿qué consecuencia hay al no confiar en Jesús como único salvador? Ah, bueno, dice, dice en Juan 8, 24, dice, si no creyeras que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted no aceptara que Jesús es el salvador, único salvador y suficiente, entonces tendría que morir en sus pecados, dijo Cristo. En Juan 3, 18, ¿qué dice el Señor? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Pues, morirá en sus pecados y será condenado, porque el pecador no tiene que hacer nada, el ser humano que vive en este mundo no tiene que hacer nada para ser condenado. No, ya va, ese es su rumbo, la condenación, más el que no cree ya, ya está condenado. Dios no, Dios lo que quiere es salvarlos del rumbo que llevan. Entonces, la consecuencia es terrible, condenación. Note el versículo 36 de Juan 3, el que rehúsa, el que cree en el Hijo dice, tiene vida eterna. Más el que rehúsa creer en el Hijo, Juan 3, 36, más el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Entonces, está anticipado, el que no cree ya está condenado, el que rehúsa cree en el Hijo, no verá la vida eterna, no verá la vida, sino que está bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios, el juicio de Dios. Vamos, en Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, segundo libro de Pablo a la Iglesia de Tesalónica, les dice en el capítulo 1, estamos viendo qué consecuencia hay al no confiar en Jesús como único Salvador. Y en Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9, escuche lo que dice, dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, es decir, cuando haga presencia en este mundo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria, y de la gloria de su poder. Eso es lo que Pablo dijo a los tesalónicos, inspirado por el Espíritu Santo, que el pecador que no confía en Cristo como único Salvador, su futuro es muy triste, será, será, caerá bajo el fuego, dicen, llama de fuego, para dar la retribución o el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio, ni obedecen al Evangelio, el Evangelio es que hay salvación en Cristo, y el que no crea que hay salvación en Cristo, pues dice, serán, sufrirán la pena eterna de perdición, separados, excluidos de la presencia del Señor eternamente, y de la gloria de su poder. A ver, qué triste, qué triste noticia para los que rehusan creer en Jesucristo como único Salvador, así que no es consecuencia cualquiera. Póngase a pensar, por favor, póngase a pensar. En Juan 14, 6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted cometiera el terrible error de no confiar en Jesús como único Salvador, la consecuencia sería, es que no sería admitido con Dios en el cielo. Porque dice, nadie va al Padre si no es por mí, nadie va a estar en la gloria si no es por Jesucristo, porque las personas hayan confiado en Él, cuando se trata de personas como usted y yo. Así que, en Hechos 4, 2, lo mismo, dijo el Señor que en ningún otro hay salvación. Si usted cometiera el error de rechazar a Jesús como su único Salvador, el Jesús de la Biblia, pues, ¿qué dice la Escritura? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, sencillamente, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay camino a la gloria. Sin Cristo, nada más esperanza triste y terrible. Hay otros que dicen, pues, yo sí acepto que soy un pecador, que no me puedo salvar por sí mismo, por mí mismo. Acepto que la Biblia dice la verdad. Acepto que Jesucristo es el único Salvador. Pero yo, yo por hoy no quiero aceptarlo. Otro día recibiré a Cristo como mi Salvador. Cuando ya esté grande, ya esté viejo, cuando ya esté enfermo, o por lo pronto, voy a gozar la vida. Piensan que andar en el pecado, o lejos de Dios, es gozar la vida. ¿Y cómo saben? La palabra de Dios dice en Proverbios 27, 1. Sabiamente dice, no te jactes del día de mañana. No te jactes del día de mañana. Porque no sabes qué dará de sí el día. Sí, y además hay una advertencia en el capítulo 29 de Proverbios, verso 1. Proverbios 29, 1 dice, El hombre que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Sí, usted no sabe qué le espera mañana, qué le espera la semana próxima. Lo sabio es asegurarse en una cosa tan importante como es la salvación de su alma. Lo propio es, tan luego que usted se da cuenta que hay salvación. Y la hay en Cristo, gracias a Dios todavía Cristo no ha venido, porque cuando Él venga las cosas van a cambiar demasiado. En el Nuevo Testamento, en Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 6, 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, su versículo 2 dice, Dios nos urge a salvarnos una vez que entendemos dónde está la salvación. Porque la salvación, una vez que usted se da cuenta cómo es el asunto desde el punto de vista de la Biblia, al último, usted es el que decide. Usted es el que decide, como dice Segunda de Salones, los que no creyeron, los que no quisieron creer. El que rehúsa creer en el Hijo, dice, dice la palabra. Así que, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Es muy peligroso dejarlo para más tarde, porque no sabemos. Una cosa tan importante hay que asegurarla tan rápido que se pueda. En Hebreos, capítulo 3, dice así, por lo cual, como dice la Escritura, es Hebreos 3, 7 y 8. Por si alguien quiere la cita bíblica. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, porque cuando la palabra de Dios se expone, el Espíritu Santo trabaja tratando de convencer al pecador de su necesidad de salvación. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Dios? Que si usted oye la voz de Dios, del mensaje de la salvación de su alma, de su propia alma, dice, no endurezcas tu corazón. Son palabras del Espíritu Santo, que está tratando de convencer al pecador de su necesidad de salvación. Sí. Entonces, es muy peligroso decir, otro día, otro día. ¿Cuántas personas lo han dicho? Otro día, otro día. Y nunca llega ese día. Y cuando se dan cuenta, ya no hay escapatoria. Porque una vez viniendo la muerte, ya no hay esperanza. Por ahí, los credos de este mundo enseñan que sí hay esperanza, pero la Biblia no da ninguna. Ninguna. Todo lo que le digan por ahí que después hay esperanza, cuidado. No tiene valor esa enseñanza. Sí. Otros dicen, yo soy tan malo. No soy muy malo. Algunos dicen así. No soy muy malo. Porque son morales, porque son educados, son buenas personas. Hay mucha gente buena. Todavía podemos encontrar gente buena. Quizás estoy hablando con alguien que es gente buena. Humanamente hablando. Pero pecadores, todos los somos. Eso de que no soy tan malo, es un engaño. Si se va por allí, por la pista de que no es tan malo, o tan mala. Le voy a leer el pasaje, Romanos 3. Dice el versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay ninguno. Ningún justo. ¿Por qué? Ah, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las personas se califican a sí mismos por algunos tipos de pecado que no cometen. Pero ante los ojos de Dios, todos somos culpables. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es decir, por sí mismo, no puede saber la voluntad de Dios. Por sí mismo no puede saber con certeza cómo se salva. O si se salva porque es un poco bueno. No. El pecador debiera guiarse por la palabra de Dios. No hay justo ni a un uno, dice Dios. No hay quien entienda por sí mismo la voluntad de Dios. Por eso no debemos argumentar en contra de la Biblia. No hay quien busque a Dios. Si usted llegara a conocer a Cristo como Salvador, es porque Cristo lo buscó. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos se desviaron a una. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Porque todos, todos somos pecadores. Entonces, no se vaya con la idea de que no es muy malo. Porque entre los ojos de Dios, por el solo hecho de que somos pecadores, ya necesitamos de urgencia a un Salvador. Y si no lo recibimos, si no lo recibimos, no vamos a estar en la gloria de Dios porque no fuimos tan malos. Vamos a estar en la gloria de Dios porque aceptamos a Jesucristo. Recuerda el versículo que cité hace un ratito. Nadie va al Padre si no es por mí, dice. ¿Cómo no dijo nada más los más o menos buenos? No. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación. Entonces, no son nuestras obras. Bueno, pues, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Si usted es bueno, humanamente hablando, qué bueno, eso es bueno, lo felicito. Pero, usted necesita a Cristo todavía. El tiempo se nos ha acabado. Queremos que usted pensara en estas cosas, en reflexionar esto. Muy bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Repito nuestro anuncio. 5 al 8 de abril vamos a tener conferencias en la iglesia. Estará un invitado de la capital del Estado y nuestros cultos serán a las 6 de la tarde, jueves y viernes, y el sábado a las 4, el domingo a las 10 de la mañana y a las 6 otra vez. Queda usted invitado. Y, sobre todo, quisiéramos que usted se decida por confiar en Cristo como único Salvador. Ese es el secreto, ahí está el secreto, la respuesta al pecador, si es que no quiere parar en la condenación eterna. Disfrute de una pieza musical. Hay un precioso manantial y el sangre de Manuel, que purifica todo el cuor, que se sumerje en él, que se sumerje en él, que purifica todo el cuor, que se sumerje en él. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder me tosó en ensalzar Cristo me salvó todo lo pagó en pecado me encontró su sangre me limpió que se sumerje en él. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica cada cual que se sumerje en él, que se sumerje en él, que se sumerje en él, que purifica cada cual que se sumerje en él. La gloria de Manuel, que se sumerje en él, que se sumerje en él. La gloria de Manuel,